ok listo ok ok hasta aquí hasta el esquí y mirarlo un poquito hipo después les contamos bien el cuento llámalo hipo 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 buenas proporciones en su cabeza, buena colocación de orejas, cruz alta, línea superior correcta, grupa de muy buen largo de angulación, adelante, en stand el perro muestra largos y muy bien angulados huesos, ya vamos a describir el movimiento, la línea inferior es correcta, la angulación del posterior es muy correcta, es un perro firme y seco, en movimiento el perro, cuando el perro va caminando es un perro muy impactante, es un perro que llama muchísimo la atención por su altivez, por su plasticidad, por las pisadas del posterior, es un perro que se nota y va muy bien al paso lento, cuando le pido el paso medio, el perro entra en ese trotecito lento, el perro podría tener un mejor alcance, sin embargo cuando le pido un trote suelto mucho más velocidad, el perro tiene muy buen alcance, el anterior es rasante con un muy buen empuje, diría yo y sugeriría para este perro que lo trabajaran un poco al paso medio, ok, porque si este perro se corrige en el paso medio, es un perro muy muy buen candidato para estar entre los puestos de importancia en el ciclo colombiano, muchas felicitaciones, excelente uno. ¡Bravo!